La verdad que hemos avanzado en un trabajo conjunto en nuestro programa emblema del presupuesto participativo que ya se está desarrollando y la verdad que la noticia trascendente es que a partir de ahora la universidad se incorpora formalmente en la etapa de evaluación de los proyectos y certificación de los proyectos para aquellos vecinos que van a participar e instituciones que quieran formular un proyecto para incorporar luego a la votación en el marco del presupuesto participativo y la verdad que para nosotros es una satisfacción enorme porque nos permite, como ya lo dijimos desde el primer día que asumimos en esta articulación propositiva que estamos desarrollando junto con la Universidad Nacional, poder incorporarlo y que trabajemos en conjunto en el marco también de su programa de Universidad Barrial en este programa de presupuesto participativo que para nosotros es el principal programa porque tiene que ver con esta cercanía, esta participación del vecino decidiendo cuáles son las obras que se van a llevar a cabo en su propio barrio luego en el año 2017. Justamente cómo estará iniciando este proyecto, cuáles son las etapas previstas. Bueno, ahora estamos, nosotros en el día de ayer tuvimos la segunda reunión sectorial en el barrio de Alberdi con las instituciones, en el día de hoy vamos a hacerlo en el circuito, en el sector centro, donde vamos a tener la tercera reunión sectorial con las instituciones a los efectos de presentar nuestro programa, las etapas, están invitadas todas las instituciones del centro, la verdad que ha sido un trabajo muy importante que ha realizado Guillermo y su equipo de trabajo y luego vamos a pasar a la segunda etapa donde se van a comenzar a realizar la evaluación de los proyectos y aquí aparece, perdón, no la evaluación, sino lo que significa la preparación de los proyectos y el análisis técnico o el aporte y el acompañamiento de la universidad junto con otros equipos para que en definitiva le podamos dar un formato a las propuestas que se van a presentar para que tengan una sustentabilidad. Y luego ya se va a pasar a una tercera etapa donde se va a evaluar prácticamente cada una de las propuestas elaboradas por los vecinos y por las instituciones para que finalmente estemos realizando en asamblea las votaciones, que esto van a decidir los vecinos cuál es la de todas las propuestas presentadas la que se va a ejecutar el próximo año o el programa que se va a ejecutar por parte del municipio.